¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos al video donde les voy a platicar los primeros pasos para salir de la esclavitud financiera. Yo hace 8 años era el esclavo de estos bancos a través de estas tarjetas. Lo pasé muy muy mal porque un día de la noche a la mañana me quedé sin chamba, sin fuente de ingresos y adivinen qué. A las tarjetas hay que pagarles cada día porque si no te va muy muy mal. Ahí fue donde conocí a un sinnúmero de autores que hablan de finanzas personales pero hubo cuatro que me marcaron para toda mi vida y a los cuales les debo mucho o todo lo que sé. Son Dave Ramsey, Sofía Macías, Andrés Gutiérrez y Sonia Sánchez Square. Todos ellos hablan de finanzas, hablan y escriben sobre finanzas personales. Unos en inglés, otros en español, Dave Ramsey en inglés, todos los demás en español. Y a lo largo del camino pues he ido encontrándome libritos muy prácticos y muy simpáticos como este que se llama Napkin Finance que es una maravilla. A lo largo de los videos les voy a ir platicando cosas que he aprendido o trucos que he implementado porque hoy estoy libre financieramente. No tengo deudas más que pues la de mi casa. Y creo que el conocimiento no sirve de nada si no lo compartes. Así que esto empezó en mis estados de WhatsApp y ustedes mismos me dijeron oye explícanos cómo le hiciste, queremos aprender. Entonces les voy a explicar cómo le hice con lo que yo aprendí de Dave Ramsey, Sofía Macías, Andrés Gutiérrez y Sonia Sánchez. No son cosas que yo inventé, son cosas que ya están escritas que además estos cuatro autores hacen las cosas casi igual. O sea, te puedo decir que la receta es casi la misma. Entonces como yo la probé con ellos cuatro y funcionó perfectamente, así es como se las voy a transmitir a ustedes y espero que les funcione. El paso número uno es juntar cinco mil pesos en los próximos 30 días. Vas a agarrar un sobre como este y le vas a poner fondo mínimo de emergencia cinco mil pesos. Si eres estudiante y vives en casa de tus papás con dos mil quinientos pesos la armas, pero si eres jefe de familia mínimo necesitas cinco mil pesos. ¿Para qué son esos cinco mil pesos? Son un fondo de emergencia para tu casa. No hay nada que no se arregle en una casa con cinco mil pesos. Se te rompe una ventana, el boiler no sirve, la estufa, el aire acondicionado, la lavadora, yo qué sé. Cualquier cosa que esté en tu casa, desde la casa más humilde hasta la casa más fifí, lo puedes arreglar con cinco mil pesos. Entonces ese es el paso número uno. Son 166 pesos diarios de aquí a los próximos 30 días. ¿Cómo los vas a conseguir? Pues ahí es donde tienes que echar a volar tu imaginación. Vende cosas que no necesitas, ponte a trabajar horas extras, lava carros. Si tienes alguna aptitud o algún talento, explótalo. Haz lo que tengas que hacer dentro de lo legal, pero consíguete cinco mil pesos en los siguientes 30 días. El paso número dos va a ser tomar una lista de tus deudas de la más chica a la más grande, incluyendo a la señora de la barrote, a la tía que le pediste prestado hace poco. Todas esas deudas, excepto la de tu casa, porque esa entiendo que está en una hipoteca, a lo mejor a 5, 10, 15 o 20 años. Pero fuera de la de tu casa, todas las deudas las vamos a poner en una lista y vamos a ir matándolas o pagándolas una por una, de la más pequeña hasta la más grande. Pero eso será en el siguiente video. ahorita te quiero dar las gracias por haber visto este y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.